Chau hola mis amigos del 210 de Megacanal, estamos aquí no precisamente para pagar ningún recibo, sino para qué mierda, para invitarlos al programa del Baúl del Chón, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde a partir del 9 de julio, por el canal 210 de Megacable, así es compadritos, acompáñenos sorpresas, reportajes, entrevistas, y muchísimo más, hasta ahí.